Buenos días, amada familia de Comunidad de Fe. Qué bendición es poder estar juntos y juntos caminar desde la victoria. CDF Niños Online está listo y hoy hemos preparado una aventura increíble para los pequeños de la casa. Así que ve corriendo por cada uno de ellos para que juntos comencemos este glorioso tiempo. Y tranquilos, nosotros les esperamos. CDF ¡Hola niños! ¡Qué gusto volvernos a ver y poder disfrutar de lo que Dios está hablando a nuestras vidas cada domingo! ¿Qué les parece si comenzamos nuestra aventura? ¡Sí! ¡Muy bien! Estamos con muchas ganas de mostrarles lo que hoy hemos preparado para ustedes. Así que prepárate para dar el mejor de los aplausos para que nuestra ruleta empiece a girar. Vamos conmigo luego del conteo regresivo. Todos. Tres, dos, uno. Aplaude fuerte y que la ruleta empiece a girar. Cocinando con Fe ¡Chopita! ¡Chopita! ¿Qué haces? ¿A dónde te llevas toda la comida, Chopita? ¡Cookie! ¡Cookie! Tranquila. Dios me dijo que prepare una hermosa canasta de amor. ¿Canasta de amor? ¿Qué es eso? ¡Qué buena pregunta, Cookie! Una canasta de amor es algo que hacemos los hijos de Dios para bendecir a aquellos que tienen necesidad. Muchas veces puede ser de alimentos o de ropa o de cualquier cosa que la persona necesite. ¿Necesidad? No entiendo, pero lo que sí sé es que nos vas a dejar sin galletas y sin miel. ¡No puede ser! No, Cookie. Tranquila. Para que entiendas mejor por qué es importante ayudar a las personas que tienen necesidad, te voy a contar una historia. Es acerca de una gran mujer que entregó todo lo que tenía para comer. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encantan todas las historias que me cuentas! En la ciudad de Zarepta había una mujer viuda que un día salió de su casa a recoger leña y se encontró con el profeta Elías. Porque Dios le había indicado al profeta que tenía que ir a la casa de la viuda. ¡Chetita! ¡Chetita! ¡Así como Dios me dijo sobre la... la... la funda de amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Cookie! No es una funda de amor, se llama una canasta de amor. Pero déjame que te siga contando la historia. Elías estaba hambriento, así que le pidió que le cocinara algo. Elías no sabía que a la mujer lo único que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite para comer con su hijo. Sin embargo, la mujer con un corazón muy generoso hizo el pan y Elías le bendijo, prometiéndole que Dios no la dejaría nunca. Y así fue como Dios provocó esta gran conexión entre el profeta Elías y la mujer. Dios también bendijo el corazón generoso de esta mujer y nunca, nunca más le faltó alimento. ¡Oh! Ahora sí entiendo, Chetita. Dios te eligió para hacer una conexión de provisión con tu amiguita y así le puedes ayudar en este tiempo de necesidad. Así es, Cookie. Ahora sí entendiste por qué estoy preparando esta canasta de amor. ¡Sí! Y por eso yo también quiero ayudar y colaborar. Te voy a dar mis galletas y mi miel. ¡Excelente, Cookie! ¡Qué hermoso corazón tienes! ¡Actividad! Hoy vamos a preparar una linda canasta de papel. Para esto, lo único que vas a necesitar es papel bond. Yo he traído en este caso papel de diferentes colores, pero si tú no tienes de colores en casa, no hay ningún problema. Puedes hacerlo con una hoja blanca. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Tomamos la hoja de papel y vamos a formar un cuadrado. Recuerda que los filos tienen que estar pegados uno con el otro para que tu cuadrado sea lo más perfecto posible. Esta parte que te sobra la vamos a recortar porque va a ser la tiradera de nuestra canasta. Y con la ayuda de nuestras uñas lo vamos a repasar para que entonces te sea fácil recortar. Cuando tengas este triángulo, lo vas a abrir y vas a hacer el triángulo de la forma opuesta. Vamos a abrirlo de nuevo y ahora en lugar de doblar en la mitad en forma de triángulo, vamos a doblar en la mitad en forma de rectángulo. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Cuando lo tengas listo, te va a quedar una cruz y una X. Cuando tengamos esto, lo que vamos a hacer es doblarlo para adentro. Esta parte puede parecer un poco difícil, pero con un poco de práctica lo vas a lograr. Vamos a doblar esta esquina para adentro. Y esta también. Y vamos a procurar juntarlas en la mitad. Cuando tengas esta figura de rombo, vas a tener un rombo entero, dos patitas y un rombo abajo. Lo que vamos a hacer es doblar el primer rombo hasta la esquina. Y esta esquinita de aquí la vamos a poner hasta el filo de aquí. Traza bien esa línea, lo abres y ahora la esquinita que habíamos puesto hasta el filo de arriba, la vamos a poner hasta el filo de abajo. Y con esa medida vamos a doblar nuevamente hacia arriba. Todo te tiene que quedar hasta la línea del centro. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a tomar esta esquina y la vamos a bajar para atrás hasta que se tope con la esquina de aquí. Luego la vamos a levantar y vamos a hacer que esta esquina tope con el centro. La levantamos nuevamente y volvemos a hacer lo mismo. La esquina topa con la línea que acabamos de trazar. Y entonces vamos a doblarlo para arriba usando el mismo tamaño del doblez de abajo. Te va a quedar de esta forma. Vamos a tomar la tiradera de nuestra canasta y la vamos a doblar por la mitad. Y luego un doblez más de cada lado hasta la mitad. Ahora tenemos nuestra tiradera y nuestra figura. Lo que vamos a hacer es poner las puntas para arriba y doblar hacia tu derecha. Nuevamente vamos a tener el rombo. Le damos la vuelta y otra vez doblamos hacia la derecha para que se forme el segundo rombo. Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con los dos rombos anteriores. Doblamos esta esquinita hacia acá. Doblamos nuevamente la puntita hacia el centro. La abrimos y doblamos nuevamente la punta hasta la línea que habíamos trazado. Pero aquí viene la diferencia. Una vez que has hecho esto, vamos a ingresar la tira hasta la línea. Esto nos va a servir para que nuestra tira esté bien ajustada y no se zafe. Y ahora sí vamos a volver a doblar con la misma medida igual que hicimos las dos veces anteriores. Vamos a repetir con el otro lado para que lo tengas más claro. Tienes tu rombo. Tomas la esquinita de aquí y la juntas con esta esquina. Tomas nuevamente la esquina y la llevas hasta el centro. Abres y tomas la esquina y la llevas hasta la línea que acabas de trazar. Vamos a doblar la tiradera de nuestra canasta hacia abajo. Aquí puedes aplanarle un poco hasta que acabemos nuestro trabajo. Y entonces vuelves a doblar hacia arriba tomando en cuenta la medida que ya habíamos tomado con la esquina. Te va a quedar esta figura. Cuando tengas esta figura vamos a desdoblar una sola vez hacia arriba por el otro. Te van a quedar estas esquinitas. Estas esquinas tienen que ir hacia la línea del centro que habíamos trazado desde un principio. Esto te va a quedar un poquito salido. Esa es la idea. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora damos la vuelta. Nuevamente tomamos nuestra esquina y la llevamos hasta la puntita del centro. Hacemos lo mismo con el otro lado una vez más. Cuando ya tenemos esta figura lo que vamos a hacer es abrirla. Y te vas a dar cuenta que aquí tienes una línea. En esta línea. Esta línea es la que vamos a tener que ponerla junto a esta. Para esto lo que vamos a hacer es abrir, subir un poquito este doblez. y doblar hacia adentro de tal forma que la línea que tenemos aquí coincida con esta línea que tenemos acá. Va a quedar como un poquito levantado, pero no te preocupes porque esa misma es la idea. Vamos a repetirlo despacito con el otro lado. De tal forma que esta línea que tenemos aquí quede justamente sobre esta línea. Así. Así es como debe quedarnos. Ahora vamos a hacer lo mismo y lo vamos a aplastar para que no nos estorbe al otro lado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Abrimos, levantamos esta parte, cerramos y hacemos que esta línea se junte con esta que va para abajo. Cuando ya tenemos así, aplastamos, te va a quedar de esta forma. Lo que vamos a hacer es que cada una de estas aletitas se forme un triángulo. Y para eso lo vamos a meter por esta que tenemos aquí. Tenemos dos triángulos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Mira, solamente es cuestión de doblarlo y de aplastarlo. Y ahora vamos a hacer nuestro cuarto triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta y entonces en la parte de abajo, donde cuando tú alzas el triángulo vas a encontrar que aquí tienes un bolsillito en forma de triángulo también. Lo que tienes que hacer es meter dentro de ese bolsillito los triángulos que acabamos de formar. Estamos casi por terminar nuestra canasta. Listo, hemos metido todos nuestros triángulos. Ahora lo que vamos a hacer es doblar esta esquinita hacia arriba y ese es el último paso. Vamos a doblarlo hacia arriba que se forme una línea que coincida con esta esquina y con esta. De esta forma. Ahora si nuestra canasta está casi lista, lo que vamos a hacer es abrirla. Vamos a acomodar lo que hayamos doblado. La tiradera la vamos a redondear. Y entonces acá abajo vamos a trazar las líneas de las aristas. Y con esto ya tienes tu linda canasta. Puedes realizar canastas de diferentes colores o de diferentes tamaños como yo lo he hecho. Y no te olvides de realizar una canasta de amor y compartirla con alguien que lo necesite. ¡Chao niños! ¡Gracias Chepsita! ¡Gracias Cookie! ¡Qué conexión más increíble! ¡Qué hermosa enseñanza acerca del amor por los demás! Eliseo estaba con mucha hambre y la viuda no tenía mucho para compartir. Pero ella decidió en su corazón aprovechar esta conexión que Dios le dio y ayudar al siervo de Dios dándole lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido oportunidades de poder bendecir a otros y no lo hemos hecho? Hoy Dios te dice que no desaproveches cada conexión que Dios te permite establecer con gente en necesidad y ayudarle supliendo su necesidad. Esas conexiones deben ser fortalecidas siempre en tu vida. Ahora sí, ¿qué te parece si llamamos al búho sabio para escuchar el versículo de esta semana? Pero vamos a llamarle así todos. ¡Búho sabio! ¡Vamos! Dilo de nuevo. ¡Búho sabio! Aquí estoy niños y niñas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Acompáñenme en el libro de la sabiduría para descubrir el versículo de la semana. Lucas 6.38 Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. Cuando tú ayudas y suples de una necesidad, una conexión del cielo a tu favor se abrirá. Una vez más. Lucas 6.38 Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. Gracias niños. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque hoy entendemos que estas conexiones que tú nos permites tener con aquellos que están en necesidad son claves y fundamentales. No solo para sus vidas, no solo para sus vidas, sino también para nosotros. Ayúdanos a ser esas personas que ayudan al necesitado. Que suplen la necesidad de los que hoy no tienen que comer, que vestir. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición para cada una de sus vidas, así como la viuda fue un instrumento de bendición. Para Elías, hoy también queremos convertirnos en esos instrumentos y ser de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para todos aquí en la tierra. Te pedimos esto de corazón, en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo acabamos de tener juntos! Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana para hablar de una nueva conexión en nuestra serie Super Conexiones. Y recuerda, visita nuestro canal y dale like a nuestros videos y compártelo, compártelo con todos tus amigos. Chao niños y que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Gracias!